Hola a todos soy Carlos 140 y si estamos en lo que es la actualización la 0.14 por fin ayer estuvo un buen rato esperando en twitter a que por fin saliera por fin salió les voy la pk así que no me pidan la pk pero ya les subí un vídeo así que no pidan más entonces bueno estamos y más que no es una prueba de vídeo porque quiero ver qué tal corre la 0.14 porque así me pasó con la 0.13 que una build no no agarraba muy bien entonces nos ponemos en lo que es primera persona como de costumbre como de costumbre y les voy a comentar unas cuantas cositas bueno nos ponemos lo que la armadura tengo 33 niveles bueno he regresado aquí y pues me trajido a los cachorros y aquí tenemos ella es hembra que yo no tengo ningún tinte para ponerle se llama cebollita y acá tenemos a carlos noob y para el que no lo sepa se va a llamar mi canal pero a fin de cuentas lo dejé como noob28 pero así se va a llamar mi canal y acá tenemos a cesar gamer que no recuerdo por qué le puse ese nombre es el nombre de un suscriptor pero no recuerdo exactamente por qué y tenemos a mister me co así que bueno ya habiendo hecho eso vamos a salir vamos a ver no no voy a salir a la primera obviamente porque tengo los controles los tengo más chicos obviamente y acá como ustedes tenemos a los que son los conejos y todo este rollo entonces bueno aquí tengo pensado hacer lo que es un mapa el mapa y todo este rollo pero ver para empezar de hecho creo que lo podemos hacer de una vez así que vamos a hacerlo de una vez mantenemos presionado y perfecto supuestamente debería estar ahí y ahí está el mapa de nuestra casa no sale mi cono y todo ese rollo pero bueno ya es el mapa de mi casa o sea que más puedo pedir o sea es el bendito mapa de mi casa que vamos a poner no vamos a poner aquí porque quiero ascracear los demás y por eso traigo seis mapa en este momento no entonces vamos a bajar y qué cambios he hecho para empezar esto arco espada pico y una posición de velocidad y un set de armadura de hierro ahora dirán por qué bueno como se acuerdan una vez jugué con splat gamer jugué aquí lo invité y jugamos aquí todo ese rollo no entonces no estoy diciendo que voy a volver a grabar con él porque creo que no se va a dar la ocasión pero estoy pensando en darle un toque nuevo a la serie si bueno tiene que no ocupe bp y nada por hacer nada por el estilo entonces pues decidí invitar lo que son los suscriptores a participar en lo que son mis episodios de porque no pito ese rollo en tanto en construcción y todo este rollo pues podemos avanzar mucho más y todo ese rollo y en qué exactamente me van a ayudar bueno pues bueno ahorita les digo comentando acá lo que hice fue poner los calderos aunque de nada me sirve por solamente ser para tres posiciones acá tenemos que porque esto va aquí y acá tenemos que para la posición vamos a hacer posiciones de velocidad quiero y yo sí a ver esto voy a dejar de volver aquí la red son no lo voy a usar me voy a llevar lo que es 1 y 2 perfecto 2 y realmente yo te sigo preguntando cómo está en las benditas posiciones de náuseas pero creo que no jamás voy a entender entonces bueno entonces bueno ya obviamente saben todo este rollo del acceso pero bueno me hace ilusión hacer eso así que a ver a ver a ver porque no lo puedo romper porque no puedo romper la cabeza ahí está falta que me creas que no me creas o por dios o por dios sólo de guider de hecho podemos hacer una vez que no tengo tinta calamar si no lo haríamos pero bueno visto lo que es la pila azul y para encantar lo que son las botas que si no me equivoco lo tengo aquí la pila azul y ahora donde donde dejé la pila azul y creo que aquí lo deje a ver si tenemos lo que son tres la pila azul y me hace falta un pantalón perfecto se van a lo que lo voy a encantar porque que tengo en la en lo que es esta parte de no no me va a salir la palabra en el centro armadura que le mostré pero están casi destrozadas y las tengo que reparar igual tengo todo este hierro pues fue el hierro que les mostré anteriormente así que no hay gran cosa bueno entonces pues vamos para allá y otras cosas es simplemente ya que tenemos lo que son los free items realmente no sé qué nombre cómo decirle nada por esto lo tiene que no puedo empecé aquí soy tonto no sé aquí perfecto pero vamos con las botas ponemos no he visto el encantamiento seleccionamos y a caminante las profundidades afinidad 4 agilidad acuática e indífugo 4 indífugo pues no está tan mal pero a ver si no se nos va a protección contra proyectiles 4 y espinas 2 creo que el pantalón que tengo en ese momento es mejor no podemos esto aquí a ver una protección tiene protección y el casco no lo ponemos la calavera así bueno de hecho que rayos hoy vamos a ir de huyder si hoy vamos a ir de huyder así que bueno no de huyder no de creeper de creeper no sé si tenga cabezas de creeper para los nuevos que llegan al canal saben que sólo se creyó del creativo lo que son las cabezas por decoración simplemente pero éstas si tienen sus gustos que son van iguales no pues calce de creeper no tengo porque no se pueden conseguir y todo ese rollo entonces bueno tenemos necesito lo que es un hacha que de hecho me hace falta tres niveles a dios mío que fallo se me olvidó lo del hacha 1 2 3 que quería craftear me y madera igual aquí estos dos cofres los tengo que organizar realmente porque los tengo hecho un desastre de hecho bien y estamos madera de esta que casi no la uso vamos a usar de esto creo que acá arriba tengo si acá arriba tengo así que nos llevamos igual en ese cofre tengo pura basura iba a poner de esos marcos pero paso de ello es un desperdicio de cuero así bueno o sea estamos el hacha y hacemos palos 2 1 y nos va a hacer falta más palos así que vamos a hacer un poco más de madera vamos a crecer con la madera porque bueno más adelante como ya tenemos lo que son las tolvas no sé exactamente cómo va el rollo de las granjas automatizadas o más que granjas cultivos de ese rollo si no me lo sé tengo que estar echarle un ojo por qué no entiendo muy bien así que igual lo que el resto de desarrollo no no lo entiendo sobre el trap sí bastante lo entiendo a los circuitos y todo ese rollo pero en este caso no cuánto dice 18 es un montón hice 18 no entiendo por qué no no se mueve ni muñequito realmente no lo entiendo debería moverte pero no entiendo por qué no de hecho vamos a ir a dormir vamos a ir a dormir pero no no se mueve el muñeco y no entiendo por qué esa parte de allá se ve así si si no está construida con piedra que yo recuerde ok entonces ponemos aquí 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 y aquí perfecto pues nos vamos a ir a la aventura primer primer parte del mapa que vamos a buscar y más que nada yo tengo esto aquí y también tengo lo que es la esta madera se queda así a el pantalón del pantalón sí sí lo siento lo siento se me pasó el pantalón lo voy a dejar en este momento si es que yo me distraigo mucho yo me distraigo mucho así que bueno vamos a pasar olvidamos de igual estamos a dos suscriptores de los mil y bueno realmente ya realmente no me hace ilusión porque no mi canal no crece demasiado rápido aunque bueno tampoco me preocupé por eso pero bueno también me gustaría un bloque de slime y tenemos lo que es el pantalón que podríamos ir ahorita en este momento podríamos ir a lo que está el pantalón no 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 tengo antorchas podríamos en este momento a ver creo que aquí tengo un montón de carbón si tengo 61 de carbón que rayos y me quedó madera pues porque no he hecho palo esta armadura que tiene es de es de cuero pero se ve que está huyeda la armadura o sea todo guía dice más armadura hace movió las antorchas 3 necesitar más madera pero o sea por madera no me preocupo que tengo bastante en lo que cabe como no he hecho ninguna construcción que amerite ahorita más madera pues tengo bastante tengo de sobra creo yo entonces bueno vamos a crear todo esto vamos a hacer un montón de de antorchas son torches donde están aquí los nuevos botón no o se está olvidando hacer los palos me acabo de una notificación que realmente no sé de qué está pero no lo voy a checar en este momento creo que bueno 1 2 3 4 y bueno tampoco estoy porque estoy estando acuerdos tontos pero bueno y ahí está 64 no creo usar tanto carbón así que vamos a dejar el cargo aquí de momento el padrón que tenía pues estamos no está nada mal tiene rompible acabo de perder el pantalón acá está es que no lo veía necesito un lugar para las armaduras y sería genial se agregar maniquís pero ahora que podemos poner esto creo que puedo hacer una sala ahí abajo de armadura que vendría muy padre igual así que igual de momento esto lo vamos a dejar aquí pese a que tenía la pila azul y posición de velocidad voy a tomar una aquí ya súper rápido se nos preocupen por eso y de hecho necesito poner lo que es glowstone y glowstone lo vamos a poner a estar aquí porque estoy haciendo de la que se esparcen igual por simplemente como digo voy a estar invitando suscriptores ojo ojo antes de que vayan a comentar yo quiero estar en tu serie y todo ese rollo que yo grabó de noche o sea solamente comenten los que realmente puedan grabar yo creo aproximadamente 12 en adelante así que ya es decisión de ustedes si pueden agravar a esa hora pero carlos que mis padres se molestan porque hablo no te no te molestes por eso como hice que en el pvp anterior este de exactamente no era necesario que hablan o sea yo creo que si le da un toque genial que hablen todo ese rollo realmente pero no está necesario que hablen yo me entiendo pues yo siempre he grabado solo y todo ese rollo así que yo yo solito mentir entonces va el mapa está si no de hecho quedó al revés del mapa a ver a ver quedó al revés entonces tendría a ver mi casa está así estoy viendo hacia adelante es que en teoría es que el mapa para empezar me quedó mal me quedó chueco el mapa ahora estoy yendo hacia esa dirección pasamos los en la gas que me dio la gas o a ver no te quedan clip o esto que tiene armadura de diamante es algo de diamante bueno no importa la experiencia me viene de perlas así que vámonos el crítico es que se llevó perfecto así es espada en la leche así que se olvidó que iba a dormir bueno pero la experiencia no me viene mal además estamos llegando las todo ese rollo también irá a checarlo de las torvas luego más adelante sobre todo con la granja de pollo decimos abajo y que a fin de cuentas no funcionó sólo sabe la mitad de este mapa no me gusta voy a voy a hacer otro lado que realiza por mapas que no se preocupe claro primero en mi mercado algo de estar pero perfecto otra flecha perfecta aquí aquí vamos a hacerla a ver aquí perfecto es este de aquí no hace más abre tu inventario pobre tu inventario es porque este grado en el set de reproductos porque grabé con el red anteriormente un episodio del no blog y se grabó espectacular porque mierda sale así no 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 a ver ya esto ya me está empezando a tocar la moral a los dos exactamente igual a ver también sería aquí no es esta parte de atrás en serio esto ya me está empezando a molestar a ver se ve lo que es esta parte pues bueno vamos a tomar una parte de acá quiero el mapa completo pero así como va quedando no me no me está gustando absolutamente nada quiero un mapa donde salgan todas mis construcciones así que a ver llega a tocarme las narices de esta araña pero vas a morir muere perfecto bueno esta me la lleve yo de gratis así que a ver el mapa llega hasta aquí tocando el agua es esta parte de ahí entonces a ver a ver vete de aquí y tuve que darle entonces mis cálculos dicen que aquí debería funcionar me cago en todo qué fastidio qué fastidio lo de los mapas en serio ahora viene un zombi a tocarme las narices junto con un arquero primero me encargo del arquero primero el arquero y ahora si muere y fallo perfecto wow hay que admitir que el árbol se ve genial pero no me interesa la bolsa me interesa me interesa la casa la casa de la casa es la que quiero el mapa yo creo que a fin de cuentas voy a botar estos mapas y los voy a hacer fuera de cámara porque esto es una estupidez que no no quedas aquí estoy en medio supuestamente y según yo debería quedar en medio por ejemplo y acá estamos con la familia de desarrollo crafteamos mapa es este no me jodas es que en serio es que en serio que rayos tengo que hacer para que quede un pinche mapa bien cuantos mapas y desperdiciado con esa tontería que rayos prometido al agua y aquí lo hago ya 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 estoy demasiado con el conejo gratis o sea lo voy a poner un 4 creo que hay un conejo negro hay un conejo negro ok avanzamos por aquí y avanzamos por aquí y otro mapa perfecto como de hacer mapa ya le dije mantiene impresionado lo que es la pantalla y listo tiene su mapa gratis gratis sencillo como de hacer los mapas pues con papel completamente papel y una brújula no papel nada más no se la brújula creo si lleva la brújula y por último nos queda un papel en blanco y y pues vamos a miren un lingote de gratis vamos a hacerlo en esta parte de acá para que se vea todo este completo creeper salvaje aparece pero bueno en este momento qué mierda la sensibilidad se puso super lenta la sensibilidad en este momento y luego estaba más rápida perfecto creeper salvaje va a morir es que va a ser perfecto entonces vamos a ver el mapa en serio esto es que es que no lo entiendo no entiendo estos putos mapas no no los entiendo ah no ya ya le entendí ya recordé cómo se hacen estos error mío error mío pero bueno desde el momento vamos a ponerlo pero de que esto queda feo queda feo completamente feo subimos por aquí y entramos aquí ah bueno comentarles lo siguiente algo que me pareció super gracioso que fue lo siguiente por twitter me mandaron un mensaje que crean que le pasara el link de la casa actualizada y yo dije bueno que le contesté bueno tengo la que les dio a ustedes en navidad descárgala pero me entró la curiosidad porque digo la voy a subir te voy a dar crédito me dio curiosidad y chequeé su canal y resulta que uno de sus primeros videos era mi casa era mi bendita casa y él estaba estaba este de tomando el crédito diciendo que era suya y me quedé yo así como que estás bromeando verdad fue como que debe ser una bendita broma lo que estás diciendo y todo ese rollo pero bueno a fin de cuenta el niño creo que podría decir creo que sí el niño podría decir se disculpó en el vídeo aunque exactamente yo no lo veo en una disculpa pues exactamente no era necesario hacer un vídeo para pedir disculpas ese rollo con que borrar el vídeo era más que suficiente para mí lo borró si lo borró miren carlos porque te pones en el plan si a fin de cuentas tú vas a la casa pero o sea tomaste en cuenta cuánto tiempo lleva yo llevo yo construyendo aquí o sea ahí es todo o sea la casa te lo paso que lo hagas súper rápido pero todo lo más que he hecho la semilla y todo ese rollo si si se tarda realmente y me quedé así como que vamos estás jugando verdad este mapa lo tengo que hacer crecer más perfecto, ya casi se completa el mapa en teoría en breve, en breve, en breve, en breve, en breve, en breve Mapa completado Ahora vamos con este Que Quiero hacer un mapa Super grande Pero creo que a este mapa le tengo que poner Una brújula No se como este ese rollo que ya no recuerdo muy bien Creo que si Para que me aparezca el indicador Porque aquí no me aparece absolutamente nada Nada de nada Y cuando digo nada de nada es nada de nada Ahí va el señor conejo saltando El señor conejo es feliz Sé como el señor conejo O sea no como José Porque bueno José es mi primer nombre para el que no lo supiera El nombre más común si es que mi padre me puso un nombre Demasiados comunes Y nada más Me estoy quedando sin comida No se preocupen tengo patatas Patatas Y pues vamos a ir comiendo En el camino patatas Porque las patatas son buenas Las papas son buenas Entonces bueno Vamos a proseguir Vamos a proseguir Y acá está Ya me estaba perdiendo Ya me estaba perdiendo Carlos no estás haciendo nada interesante el día de hoy Lo sé amigo mío Pero es que bueno Estoy probando la 0.14 Carlos le puedes hacer una review Para que hacer una review Si ya los canales famosos la han hecho O sea Para que hacer una review De algo que todos han visto Carlos entonces ¿Por qué subes Minecraft? Porque podrían ser lo mismo Pero Cada Cada quien tiene su forma de comentar Cada quien tiene su forma de construir No pueden haber dos casas iguales Ni dos casas similares ¿Por qué? Porque cada quien sabe Cómo construir Y esas cosas Carlos estás jugando ¿Verdad? Si estoy jugando Minecraft ¿Por qué lo preguntas a mí? Si ya voy a dejar de hablar solo Algún día voy a terminar Un manicomio tal vez Está aquí No En teoría Me hace falta un mapa atrás Creo Que lo voy a dejar así De momento Ok Luego está Este Que En teoría Debería ponerlo aquí Pues No No En teoría No lo debería poner ahí Porque no queda Está feo Este A ver este Este es el de la casa de navidad Quiero Donde se Se ve el puente Donde Donde Se ve el puente En ninguno En ninguno Se ve el puente Y este Es el de Ah Pues Este es el que va aquí Ahí ya En buena En buena Perfectamente Enbonado Que Enbona Perfectamente Y este Si no Este No lo quiero Este Podríamos decir Que va aquí Wow El agua cruza Está bien ahí Pero no En teoría Ahí está Entonces Este aquí Son Cuatro mapas A ver si son Cuatro mapas Este es el otro El Que equivocado Y este va aquí Perfecto Perfecto Cuatro partes Completadas Y se ve genial Es que se ve genial Se ve genial Entonces bueno Creo que tengo Tengo una brújula Tengo 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 A ver Si tengo Brújula Entonces vamos a checarlo Porque no lo recuerdo Muy bien Pero creo que así Era Vamos a checarlo Una vez A ver Es que Es que recuerdo No Aquí no Es aquí Tengo El construir Me otro Jun Que también Si Se hace así Ahí está A esto es a lo que me refería Así aparece el puntito Porque le pones el El bendito Si por eso A este no le aparece Y a este tampoco le aparece Cambio a este Si le aparece Entonces En teoría En teoría Si estoy en los cultivos Debería aparecer Que estoy en los cultivos Pero no Parece que estoy Súper lejos Así que Vamos a seguir avanzando Ahí está Ah es que Claro El mapa está al revés O sea Si El mapa está al revés Así que tal Pero bueno Este mapa Lo desechamos ¿Por qué? Porque no me gusta Este también Lo desechamos ¿Por qué? Porque no me sirve Y este también Lo desechamos Porque tampoco Me sirve De momento O sea Ya luego me Aunque no sé Si se pueda juntar Aquí me refiero Con eso Aquí ya son Experimentos Míos Me refiero Exactamente A poner Dos mismos mapas En un yunque Creo que no se puede Pero si se pudiera Sería Genial Se me acabó De ocurrir Lo de Dora La exploradora Pero bueno Ya son mis tonterías Aparte Vuelvo a repetir Si quieren jugar Conmigo En cualquier capítulo Se van a tener Que duelar Chicos Así Me vuelvo a equivocar Tengo que poner Un bendito yunque Arriba Las veces que me guía No es Es para acá Es que es para acá ¿Dónde hay rollos? Me estoy yendo Es que es para acá Perfecto Aquí es Y A ver Pues no No me sirve ¿Por qué cargo esta espada? Golpeo dos Y empuje ¿De dónde saqué esta espada? No hay Hay una espada Ok Vamos a dejar esto aquí Estos mapas No me sirven De momento Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí No sé cuánto Llegamos de video Pero Ah bueno Les comento Lo que quería hacer ¿No? Si se les comento Tenía pensado Lo que es esta parte Llenarla De lo que son Cuadros No No cuadros Sino de esos Marcos Y poner lo que son Las armaduras Creo que le haría Un toque muy bien Además esta parte No le ha acabado Creo que quedaría Muy bien Eso O en esta parte De abajo Construir Lo que es Unas No No Me equivoqué No 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 es acá abajo Es arriba Es arriba Aunque De hecho es que Abajo no he hecho Ningún cambio Además la zona De De los pollos Fue un desastre No No quedó bien Tengo que Checar Cómo arreglar Eso Porque es un Completo desastre Todo eso Bajamos por aquí Y he estado Picando Y picando Y he hecho El pasillo Super grande ¿Por qué? Porque también Tenía pensado Hacer lo que es Un super pasillo Enorme O algo por el estilo O una sala Donde pudiera Tener las armaduras Que creo Realmente yo A mi gusto Creo que Podría quedar muy bien A ver Que se te está cortando La cabeza La cabeza Creo que quedaría Muy bien La verdad Así que bueno Ya que estamos abajo Y que no me importa Romper este cristalito De aquí Este Este de aquí Pues vamos a bajar Y todavía Tengo clay Se me olvidó El clay ¿Eh? Ah ¿En cuál es la que están Los? ¿En cuál? Acá Es acá Por cierto Muere Está acá Le había puesto Glowson Pero desaparecieron También había puesto Lo que Oye En serio ¿Qué pasó aquí? ¿Qué rayos Pasó aquí? Todo esto De aquí Lo había cubierto Yo ya Y había puesto Lo que son Estas rejillas Para que tanto El agua Ni los pollos Pasaran Y pudiera tomar Yo los huevos Aquí Pero ya veo Que no O sea Tanto la Glowson Como los pollos Están en huelga Ya tendré Tendré que arreglar Eso en su momento Dejen caer huevos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El huevo Ahí viene El huevo Ahí viene El huevo El huevo Podría poner Lo que No Cierra Todo el vas Ahí abajo Y cofre Es algo O algo Por decirlo así Ya lo pensaré Pero ahí viene otro Ahí están los huevos Ah pues Pues si funcionó De hecho Tengo 15 huevos De momento No tengo Nada Para tapar Ahí No importa Ni nada Tengo lo que Es la madera Pero No lo voy a usar Aunque puedo Tengo palos O que Tengo Tengo 20 No No De momento Voy a pasar Cofre Oh Tenía Carne Acá De momento Voy a pasar No sé Si usted Los 28 No Hace falta Todavía Me hace falta Más niveles Todavía Y No 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 los voy a conseguir Si es que Ni de coña Los consigo Pero bueno Ah bueno Les comentaba Se me olvidó Se me olvidó De la serie De Nublo Grabé lo que fue un episodio Con la aplicación De REC Para Para que quedara mejor Con mejor calidad Y todo ese rollo Y si quedó Con mejor calidad Sin embargo Al momento De querer cortarle Algunas partes Este de Pues Pasó lo que pasó KineMaster No lo agarraba No agarraban Las aplicaciones Para cortar Los videos No agarraban Y hacían que el audio Para desincronizado Súper lento Y todo Este bendito Rollo Yo me quedé Como que No puede ser Viéndolo bien Aquí puedo poner Las espadas Si porque esto Es como una salida Y de hecho De hecho Que rayos Que rayos Vamos a hacerlo Vamos a poner Lo que están Las espadas Aquí De momento De momento Tampoco sé cuánto Llevamos de video De desarrollo Pero bueno De momento Yo lo voy a hacer Así porque yo quiero Así porque puedo Y porque es mi casa Y mi mapa Porque eso Es así Cuando tomamos esto Tomamos esto Bueno También yo me la estoy jugando Bueno Tengo muchas espadas Realmente no tengo Muchas Tengo esta Bueno El arco también Lo voy a poner Este pico Tiene fortuna El pico También Que rayos Lo voy a poner De momento ahí Más que nada Porque es que no tengo Exactamente Un lugar Donde ponerlo Vamos a ver Si me hace Y que si Realmente me hace falta Lo que es este De un Una sala Esa Chequen esto Realmente esto Me molesta Porque realmente No se que hay aquí Que no me deja Poner más Más de eso Pero bueno Pero es que realmente No se Es que esto Es una cocina O sea Es que no tiene Más sida Esto es una cocina Podría Lo que podría hacer Es poner las espadas Aquí Que tengo de momento Y de hecho Vamos a hacerlo así Vamos a poner Lo que es Uno Si Típico Perfecto Perfecto Esto aquí Y Aquí Aquí De momento Hay personas Que se me atorpeen Y luego yo Eh Y pues Vamos a ir poniendo Lo que son las espadas Quizás Tampoco tengo Muchas Pero tampoco En cualquier momento Pueden servir No No Entonces Tres nada más Tres nada más Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Este arco Que Bueno Poder tres Ya Ya no es casi nada Antes Me gustaba demasiado El arco Este arco Pero ya Ahorita ya no El Lacha Tiene afilado dos Así que Vamos a dejarlo aquí También El pico Con fortuna Tres De momento Igual lo voy a dejar Aquí Y pues También O sea De momento Aquí Pero Quiero tener algo así Como un Como decirlo A ver Es que no me va a salir La palabra Como un lugar Para las armaduras Y es que Y es que aquí Me viene perfecto Lo de las armaduras Eh Puedo ponerlas Todas aquí Las armaduras Y No hay ningún problema Si Chequen nada más O sea Puedo Si porque tengo un montón Aquí Armaduras inservibles Por favor Vamos a sacar un juego Completo Uno Dos Tres Si necesito botas Perfecto Creo que también Puedo llevar unos cuantos Cascos Para colocarlos De una vez Así que Vamos a ver Vamos a ponerlos De una vez Y Ahí tenemos Books 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 Ok Ponemos Ponemos Esto aquí Pechera acá Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ponemos pantalones Y ponemos las botas Y así pues Pues yo creo que se ve bien Como decoración Podría quedar Más que nada Bueno De hecho Que rayos Así Así se va a quedar Si Por qué no Si Por lo menos Las ponga aquí O hago una sala Aparte Y bueno Chicos Cuenta la leyenda Carlos ahora sale con la leyenda Si Cuenta la leyenda Que si reúnes Siete esferas Del dragón El señor abrazos Regresará Así que Lo intentaré Total Y aquí tengo una brújula Y viene un creeper Un creeper Y el El arco En serio Y no puedo correr ¿Por qué no corro? Si 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 Soy tonto Y claro Como soy tan bueno Con las puertas Como soy tan bueno De la puerta Que bueno Que el creeper Ahí viene el creeper Wow Soy genial Con las puertas Soy un dios Con las puertas Me gustaría Que llegaran Para saber Cuanto daño Hace la espada Todo este rollo A ver ¿Ya te fuiste? Señor creeper ¿Dónde está? Pues Ay, está atrás de mí Ok, no Había leído en Twitter Que supuestamente Este de Hábitat Costanza de millas No puede ser ¿Cómo rayos? ¿Cómo rayos entró? ¿Cómo rayos entró? Si es que lo voy a Si es que lo voy a matar ¿Cómo entraste? Y falló Sobre todo Y si quiera sacar Si quieres sacar Asegullita No, tampoco Porque no lo quiero pegar Este ¿Por qué? Pero si era tan bueno ¿Por qué? Oh, en serio Ni modo Cesar No sé realmente Si Si Vamos a ver Que no Puesta cosa Te mostró cerca Pero si ya lo maté O sea Dime que tengo Un cubo Por favor No No tengo Un cubo En serio Me estoy diciendo No tengo un puto Cubo Pero tengo un hacha Pero tengo un hacha Y de que salgo De aquí Salgo aquí De noche Así que bueno Tú ven para acá Levantarse Ven 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 Seguí también Ven 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 En serio En serio No vamos a venir En serio Estás diciendo Vale No puede ser No puede ser No muera 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 Que bueno Que no murió Dime que tengo comida Aquí En serio Como el Como el Que no se está Muriendo Y no me Obedece Ya Ya no me Obedece Ya no me Obedece Si Entiendo De ser Muriendo De hambre Pero yo Igual Ya no Tengo Carne Que Quieres Puerta Que Quieres Que Haga Si Tampoco Tengo Comida Pero Bueno Vamos A Dejar El Episodio De aquí Me voy A despedir Así que Bueno Nos vemos Hasta la próxima Aquí voy a hacerme La miniatura Super épica Pero bueno Aquí Así 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 Nos vemos Mejor Nos vemos Hasta la próxima Chicos Se cuidan Y tenemos Otro Book A la lista Si Si Es malo Entonces bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Para la próxima Gracias.